Logística Sendexport, tus productos de Estados Unidos a México presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. En algunos países lo identificamos como una potencial tercera ola, otros países están incluso ya en la cuarta ola epidémica. Nosotros no estamos permitiendo que se destruya el medio ambiente, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Pruebas, todas. No hemos dado una sola concesión para la explotación minera. Estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. No estamos permitiendo el maíz transgénico. Derechos humanos, ya no hay masacres, como eran las cosas antes. La persona vacunada no está protegida de manera inmediata. Vemos con preocupación a algunas personas que salen del puesto de vacunación y ya, se olvidan, se quitan el curvo de boca, se empiezan a abrazar. No lo hagan, por favor. Esto suena NotiGape. Noticias MBS, con Luis Cárdenas. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados pretende acelerar el análisis de la iniciativa del presidente López Obrador con reformas a la misma ley, a la ley de hidrocarburos. Es decir, le quieren meter el fast track, o sea, que se apruebe a la de ya, aprovechando Semana Santa. Órale, vámonos, que se apruebe ya esta ley y pues venga otra andanada de amparos contra la ley de hidrocarburos, que podría estar violando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. En unos momentos, quizá en unas horas, debe llegar a territorio mexicano un nuevo cargamento de vacunas Pfizer, poco más de 600 mil, con las cuales se espera cumplir con los ambiciosos objetivos de vacunación para esta semana. El día de ayer ya estos policías municipales que habían sido detenidos separados de su cargo fueron ingresados a un centro de detención, serán procesados, se dieron detalles acerca de la autopsia de Victoria, se exige justicia, hubo manifestaciones. También surgen nuevas declaraciones desde El Salvador, en donde el presidente dice que hay mucho más en este caso, que pronto se sabrá, que por lo pronto no pueden dar a conocer más detalles, pero que hubo mucho más violaciones a los derechos humanos, que se llegará hasta el fondo y, por supuesto, se exigirá justicia. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. El verde es engañoso. El hecho de que el gobierno federal haya situado a Tamaulipas en semáforo verde podría prestarse a malas interpretaciones y hay que tener cuidado con eso. Lo que estamos viendo en los hospitales de Tamaulipas, en clínicas, en centros de salud, es que las personas siguen muriendo y contagiándose de ese virus que le ha quitado la vida a miles de personas en el país y a setecientos y pico en Tamaulipas. No sé cuál es la visión de nuestro gobierno en cambiar el color verde, la realidad es otra. Así que ese semáforo que permanecerá en ese color por 15 días solo es un espejismo que no debemos voltear a ver porque nos puede hacer daño. Estas son las portadas del día de hoy. Hoy Tamaulipas comparece titular de Se Bien en Tamaulipas. Aumentó la pobreza, dicen diputados de oposición. En línea directa, Coparmex exige a candidatos se comprometan con declaración 3 de 3. El Mercurio de Tamaulipas, el miércoles, arranca operativo de Semana Santa. El Financiero, crece polémica por reforma en hidrocarburos. Milenio, caso Victoria en Tulum, mucho peor, hay más agresores, dice Bukele. El Universal, denuncia UIF a 25 antefiscalía por estafa en Pemex. Notigape, reportan playas tamaulipecas 65 mil visitantes en el primer fin de semana vacacional. Así lo afirmó el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha. La ocupación hotelera se dio casi en su totalidad en los hoteles de playa con ocupación máxima permitida, que es hasta el 75%. Y bueno, pues un saldo blanco además, ninguna situación en filtros, en zonas de control de acceso. La gente, gracias a la gente que está colaborando para que hagamos todos juntos el cumplimiento de protocolos. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba doctora Gloria Molina, gracias al esfuerzo de la población tamaulipeca y del gobierno de Tamaulipas, hemos alcanzado una puntuación a nivel federal que nos coloca en semáforo verde. Sin embargo, nuestra entidad maneja una puntuación propia que nos mantiene en amarillo en el semáforo epidemiológico. Arroba Aristegui Online, comenzó el juicio contra Derek Chauwin, acusado por la muerte de George Floyd. Arroba El-Universal-MX, trasladan a centros de retención a cuatro policías por el feminicidio de Victoria Salazar en Tulum. Arroba CNNEE, el número de menores inmigrantes no acompañados en instalaciones fronterizas de Estados Unidos alcanzó su punto más alto el domingo, desde que el gobierno federal comenzó a publicar datos la semana pasada. Arroba Foro-TV, sin cubrebocas ni distanciamiento social, las vacaciones de Semana Santa en México pese a COVID-19.